Estamos en presencia de un conflicto de grandes proporciones en España por estos tiempos, ¿no? El reclamo independentista de Cataluña, el referéndum frustrado del último domingo, declarado inconstitucional, la reacción de las autoridades centrales ante el intento de concurrir a los lugares de votación por parte de los catalanes, en fin, una serie de acontecimientos muy desagradables que ponen a España en una situación difícil, rara. El mundo, tanto la Unión Europea, por un lado, como otros países, en el caso de la República Argentina se ha expresado en una situación parecida a lo que dice la Unión Europea, trata de manifestarse diciendo que es un problema interno, un asunto interno de España, en el cual no se puede bajar una línea o dar una opinión, no se puede estar con uno o con otro, es algo que debe resolver España internamente. Los catalanes obviamente quieren que no sea así y que se tome el problema catalán como un problema a consideración por parte tanto de la Unión Europea como del resto de los países del mundo. Pero me quedé pensando en tantas veces que nosotros nos pegamos duro, nos clavamos puñales aquí los argentinos por cómo somos, y muchas veces también decimos de dónde venimos, de los italianos, de los españoles. Y verdaderamente, estaba leyendo un tuit que escribió el escritor español Arturo Pérez Reverte, discúlpeme que me acerque a leerlo, pero tomo algunos pasajes, dice Los españoles estamos infectados de una enfermedad histórica, mortal, cuyo origen quizá haya aflorado a lo largo de todos los artículos que Pérez Reverte viene escribiendo. Siglos de guerra, violencia y opresión bajo reyes incapaces, ministros corruptos y obispos fanáticos, la guerra civil contra el Moro, la Inquisición y su infame sistema de delación y sospecha, la insolidaridad, la envidia como indiscutible pecado nacional, en fin, sigue hablando del tema, de la historia de España, y termina diciendo, convirtiéndonos en uno de los pocos países del llamado Occidente que se avergüenzan de su gloria y se olvidan de sus grandes hombres y mujeres, que borran la memoria de lo digno y solo conservan como arma arrojadiza contra el vecino la memoria del agravio. ¿Cuántas de las cosas que nos pasan cotidianamente en la Argentina y que están tan bien descriptas por Arturo Pérez Reverte en este tuit que escribió hace más o menos dos meses, antes de que estallara este último fin de semana el grave conflicto, que reflejan un poco de dónde venimos, cuáles son los problemas. Obviamente le apunta mucho a la cultura española como culpable de muchos de estos episodios. Y en el final dice, lean los libros que cuentan o explican nuestro pasado. No hay nadie que se suicide históricamente con la estremecedora naturalidad como un español con un arma en la mano o con una opinión en la lengua. Arturo Pérez Reverte, un gran escritor español que describe esta situación que vive España hoy y que, bueno, también nos sirve para entendernos un poco nosotros mismos como herederos de esa cultura, en parte muy contagiados por esa cultura y como para consolarnos también. Hoy es una especie de catarsis que estamos haciendo. No porque queramos que les pase algo feo a España, no lo entiendan mal, sino simplemente para darnos cuenta de que muchas veces somos muy duros con nosotros mismos con lo que nos pasa en la Argentina, por cómo somos, con nuestras matrices de corrupción, de problemas culturales, etcétera, etcétera, que nos llevan a los desacoples políticos que solemos tener. Pero bueno, darnos cuenta que también venimos de donde venimos. Y nuestros orígenes, nuestros ancestros, nuestros antepasados, en este caso los españoles, tienen estos gravísimos problemas que después de tantos años no han logrado solucionar. Gracias. 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 Gracias.